Los tenientes de alcalde delegados de movilidad urbana y personal del Ayuntamiento de Algeciras, Jacinto Muñoz y de Hacienda Luis Ángel Fernández respectivamente, se han reunido con el Comité de Empresas del Servicio de Transporte Urbano a fin de estudiar el procedimiento administrativo que se va a desarrollar una vez que el Pleno ha aprobado la fase inicial de rescate de éste a partir del próximo año. En este sentido quedó claro que además de mejorar el servicio en su conjunto de cara al ciudadano dentro de la realidad económica existente, la prioridad es dar continuidad y estabilidad a la plantilla en tanto que ésta será asumida por el Ayuntamiento, estudiándose la figura de una empresa municipal como una de las posibles vías que posibilitarán este proceso y acogiéndose así al convenio municipal de los trabajadores. El procedimiento a seguir será similar al ya efectuado en otros servicios que este equipo de gobierno ha municipalizado cuando ha entendido que suponía una mejora de éstos para los trabajadores y para el ciudadano como el mantenimiento de los colegios o el cementerio donde actualmente la plantilla está en fase de homologación al convenio del Ayuntamiento. Los tenientes de alcalde agradecieron al comité de empresa del servicio de autobuses su colaboración y las facilidades que han proporcionado y expresó su confianza en seguir contando con el mismo apoyo hasta culminar el proceso.